El Ministerio de Fomento vuelve a aplazar sus compromisos con Melilla. La licitación de las obras de acondicionamiento de las carreteras a Farjana y Anador se espera para el último cuatrimestre de 2015, pese a que el gobierno local anunció que saldría el pasado mes de abril. En marzo, el entonces consejero de Fomento, Miguel Marín, comparecía para informar de que el director general de carreteras del Ministerio, que dirige Ana Pastor, le había comunicado que la licitación de las obras de mejora de estas carreteras se publicaría en el Boletín Oficial del Estado en abril, algo que nunca sucedió. El director general, Jorge Urrecho, no ha atendido a Cablemel Televisión para hablar sobre este convenio, alegando problemas de agenda, pese a que la solicitud se amoldaba a su disponibilidad. El sucesor de Marín, al frente de la Consejería de Fomento, Javier González, ha reconocido que el Ministerio no ha licitado nada debido, dice, a unas expropiaciones a resolver que han demorado y encarecido el proyecto. Asegura que le han trasladado el compromiso de que a partir de septiembre y antes de que finalice 2015, se convocará el concurso público. Estas obras suponen una inversión estatal de cerca de 2,5 millones de euros. Con ello, se mejoraría la carretera nacional Anador, que recorre la calle General Astilleros y su desdoblamiento. También se acometerá la duplicación de la carretera de Farjana entre la ML 300, esto es la carretera perimetral, y el puesto fronterizo. Son obras de mejora en los accesos a marruecos que la Administración lleva muchos años prometiendo. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado aparecen consignados los 2,5 millones de estas dos obras para 2016. También figura una inversión de 4,7 millones en 2015, el importe máximo que Fomento se comprometió a poner para cumplir con su parte en este convenio de mejoras de carreteras. Sin embargo, no han iniciado las reformas presupuestadas y además ahora elevan su aportación total al convenio hasta los 5,3 millones de euros. El consejero González no ha sabido explicar a qué se debe el incremento y el director general de carreteras ha rehusado hacerlo.